Disponibilidad de camas hay. Nosotros en forma permanente estamos haciendo monitoreo de camas, no solamente las de internación de sala común, sino de neonatología y de terapia intensiva, pero disponibilidad de camas hay. ¿Y reactivos? Reactivos hay disponibles. Hay que entender que hay una red de laboratorios que se ha planificado en toda la provincia, en la cual aquellos hospitales que testean tienen disponibles test para realizar tanto el test rápido como la prueba PCR. Sabemos que el cuadro comienza con fiebre, una fiebre que es persistente, con mucho decaimiento, con un dolor de cabeza importante, un dolor que se da a nivel de los ojos, muy importante, dolor muscular, duelen las articulaciones, duelen los músculos, hay cansancio, como en general todas las virosis. Pero acá hay que prestar especial atención si salen manchas en la piel, si hay disminución de la cantidad de orina, si hay presencia de sangrado, sangrado que pueda ser a nivel de las encías y demás. Entonces, prestar ese tipo de atención, dolor abdominal, que son todos signos de alerta, que hacen que el paciente deba consultar a la guardia. Pedirle a la población que no se enojen si no se les realiza el test. ¿Por qué? Porque hay cinco departamentos en la provincia de Mendoza donde ya tenemos un brote epidemiológico y en esos casos, cuando el paciente tiene un cuadro clínico compatible, se hace el diagnóstico clínico epidemiológico. Estos departamentos son Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y San Rafael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!